Don José Alberto, si ponemos del 1 al 10 la calificación que usted le daría al gobierno y sus investigaciones, ¿cuál sería esta? Cero, porque realmente desde el día 26 de septiembre ocurrido en Iguala, pues nosotros hemos andado en búsqueda y realmente pues sabemos que como Padre Ojamila que fueron policías municipales, estatales y federales quienes participaron y que también el ejército participó y que pues cotidianamente donde se encuentran unas fosas donde dice que pues se encontraron 28 cuerpos y que realmente que esos cuerpos pertenecían a normalistas. Pero como nosotros como Padre Ojamila pedimos el apoyo a nivel internacional, pues vinieron los peritos argentinos donde nos hicieron el ADN para ver si realmente eran nuestros hijos, pero pues salió negativo. Entonces realmente vimos que el gobierno pues nos quería entregar cuerpos que no eran nuestros hijos realmente. Hoy en día cuando agarran a tres delincuentes, donde pues se dice que ellos participaron, que se llevaron a nuestros hijos, los subieron en una camioneta uno sobre otro, donde se los llevaron al basurero, donde unos llegan muertos y otros los matan allá y los queman y las cenizas las tiran al río de San Juan. Bueno, nosotros como padres de familia fuimos al basurero para ver si realmente era verdad. Sabemos que pues nosotros ese día estuvo lloviendo y nosotros como campesinos sabemos que cuando quemamos el retrojo donde hay piedras, las piedras revientan, se deshacen. Más sin embargo, pues las piedras ahí están y creo que pues nosotros sabemos mucho, no estudiamos pues para eso, pero realmente sabemos lo que es quemar 43 personas porque donde se necesitaría mucha leña, mucho combustible y realmente vimos que no era verdad. Realmente nosotros sí... Ustedes cuecen animales, ¿no? Sí. Saben muy bien a la hora de matar un marranito y todo eso pues lo que se lleva para lograr su cocción. Sí, y nosotros pues seguimos buscando a nuestros hijos. Anduvimos alrededor de Iguala, ¿verdad? Donde pues gente de ahí de Iguala pues empezó a buscar también a sus familiares. Donde se seguían encontrando fosas, ¿verdad? Y realmente pues nosotros seguimos la búsqueda de nuestros muchachos con vida porque realmente pues no sabemos que lo que decía el gobierno era mentira. Entonces seguimos y hoy en día a dos años realmente pues no hemos sabido el paradero de ellos, ¿verdad? Llegan los expertos y empiezan a seguir las investigaciones y gracias a ellos que este pues de lo que nosotros sabemos nos dimos cuenta es a base por los expertos que pues este gobierno no hizo nada y no ha hecho a la vez realmente. Porque pues donde nos dimos cuenta que pues todo iba hacia el gobierno y que este pues donde su informe que, segundo informe que nos dio este los expertos donde nos dimos cuenta donde este Tomás Herón de Lucio es el causante de las evidencias de pues de lo que pasó que supuestamente del basurero de Cocula que pues la verdad es histórica, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que pues Tomás Herón es el que sembró las evidencias. Entonces pues nosotros este pues de por sí ya desconfiábamos del gobierno realmente y pues nosotros hacíamos reuniones y reuniones, ¿verdad? Para que este, para ver si realmente, o si que nos apoyara pues realmente que investigara. Pero realmente pues siempre lo mismo, siempre lo mismo. Tuvimos reuniones, la última reunión con la Procuradora en México donde pues nosotros le exigíamos que se saliera Tomás Herón de ahí, ¿verdad? Porque él es el causante, él es este del basurero de Cocula y que este... ¿Consideraban ustedes que la permanencia de Tomás Herón impedía que se llegara más a fondo en las investigaciones para él sostener su verdad? Claro.